El amor que viene yo, le va a beber amor, porque me da de todo, en la cancha, porque soy de mi corazón, si hay que beber amor, no sé cómo dar, esa no voy a ser yo, esa no voy a ser yo. No voy a ser yo, esa no voy a ser yo. No voy a ser yo, esa no voy a ser yo. ¡Suscríbete al canal!